... Suena Mozart gracias a estos violines y lo hace en un autobús metropolitano. Piotr y Milos son músicos de la Orquesta Ciudad de Granada. Junto al Consorcio Metropolitano de Transportes pretenden promocionar al mismo tiempo... ...la cultura y el transporte público. Vamos casando las necesidades de la ciudadanía, de las personas, los usuarios del autobús... ...con el gusto por la música y el gusto por la cultura. Este autobús une la capital granadina con el municipio de Alfacar. En el trayecto, para sorpresa de los viajeros, estos dos músicos interpretan varias piezas. Una experiencia que es nueva para ellos. Es un reto tocar de esta manera, pero cuando la reacción del público, digamos, del autobús... ...de la gente es positiva, uno se siente muy gratificado. Es la primera vez que toqué a 50 por hora, con muchas curvas, pero bien, bien, muy interesante. Para los viajeros, toda una agradable sorpresa que les hace más liviano el trayecto. Una buena idea, además que la música es un buen instrumento para llegar a las personas. A todo el mundo le gusta la música, a uno le gusta un tipo, a otro tipo, pero siempre le gusta la música. Pues está bien, porque bajamos divertidos, ¿no? Se te hace más suave el calor. A los usuarios del bus les encantaría tener a estos dos pasajeros de acompañantes en todos sus trayectos... ...y a la orquesta, que alguno de ellos se convierta en un nuevo aficionado a sus conciertos... ...que volverán con la nueva temporada que arranca en septiembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!